Continuamos en CD RAS y lo hacemos quemando a tope adrenalina. Nos vamos al Speed PES, al circuito choqueiro. Esto de Speed PES es un festival de drift, nos potenciamos sobre todo en lo que es el drift y bueno, nos gusta, yo soy piloto desde hace 10 años, es algo que cuando lo llevas en la sangre es algo que te gusta y surgió pues eso, la posibilidad de reunirnos con más pilotos, estamos siempre entre 70, 110, 120 pilotos, hacemos cosas bastante grandes y reunir a muchos pilotos que quieren pasárselo bien y el público que quiere ver cómo los coches se cruzan. Es el cuarto evento que hemos hecho, estamos moviéndonos un poquito por todos los circuitos de la geografía española, nos hemos movido entre el FK1, Valladolid, hemos bajado también a Jumilla, a Murcia, tenemos ahora, volveremos a bajar a Valladolid y tenemos también preparado otro para antes de finalizar el año para Madrid. La afición la verdad es que viene de todas partes de España, tenemos gente que ha venido desde Almería, desde Barcelona, han venido mucha gente del País Vasco, o sea, realmente cuando algo te gusta te mueves para disfrutar de ello, es un circuito muy divertido, a los pilotos que han venido también se lo están pasando tremendo y el público lo agradece porque además por aquí, por Galicia, hay mucha afición al mundo del Rally y es un circuito que se parece prácticamente a un tramo de montaña. Al tenerlo alfaltado, pues ya tenemos la opción de tener más eventos, drift, karting, supermotard y temas de eso. En que haya donde puedan rodar así, pues sacan aquí la adrenalina y luego en la carretera van más tranquilos y a gusto. Este año todavía tenemos otro evento de drift, una prueba de karting y creo que vamos a hacer una de motos también. Ya hicimos una nocturna, estábamos ahí en el tema para cerrarlo. Tengo ya la licencia, la excavación hecha para hacer un edificio margando allí, para tener unas aulas para dar cursos y todo eso y lo del circuito vamos a ir yendo poco a poco a ampliarlo porque es muy difícil. Necesitamos un poco de ayuda pública, algo no sé cómo, porque es muy difícil, cuesta mucho dinero. Nos esperamos para cuando queráis venir por aquí a alguno de los eventos que tenemos, a disfrutarnos todos un poco y eso, un saludo para los de cambio de rasante y los de Facebook y toda la gente que nos sigue. ¡Gracias!